¡Leo Gávez! ¡Nunca me palpes! Por algo es el uno. ¡Nunca me palpes! Leo Gávez y toda la información deportiva. Arranca el mes y llega el momento de pensar en pagar los servicios. Es un placer cuando pagas todo. Viste que lindo cuando terminaste y pagaste todo y te abrochan el comprobante a la factura. Te da una seguridad total. Ahora cuando vayas a pagar a pago fácil, participas por un ticket de oro de 100 lucas, 100 mil pesos para lucir en la partida de canasta o cambiar en la joyería más cercana. Se extendió la promo y hay más ticket de oro hasta el 15 de diciembre. Faltan 5 minutos para las 4 de la tarde. Y está Leo Gávez, jornada de Clásicos. Hola, Elu. Aquí todo pasa, te saluda. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, Leo. Pasadísimo. Bueno, qué lindo. Pensaba el otro día, mientras de casualidad veía estudiantes de gimnasia. Tampoco es común que veas todos los partidos, pero digo, bueno, lo veo un poco este 0 a 0, que van 5 expulsados. Lo voy a ver. El mejor primer tiempo que vi. Espectacular. En años. Y no vi el segundo tiempo. Mal. Mal. También un gran segundo tiempo. Un gran segundo tiempo. Gran segundo tiempo. No, me tenía que ir a un lugar y dije, bueno, me tenía que ir a la media hora y me quedé todo el primer tiempo. Pero creo que los dos vimos todos los Clásicos y el de La Plata es muy especial. Todos los Clásicos son muy especiales. De hecho, estás viajando a ver un Clásico, ¿no? Estoy, no, estoy viajando a ver principalmente la despedida de Maxi Rodríguez con la camioneta de New York. Un groso total de ese, genio. Que hizo algunos goles en los Clásicos. Gracias, Maxi. En los Clásicos, en los Mundiales. Exacto. La camiseta argentina. Uno de los goles que más grita en una cancha es el de Maxi contra México. El del Leipzig. Ese. Impresionante. Ese lo gritamos sin parar y la verdad que contra Holanda en Arena Corintia nos puso en la final. Sí, tremendo. Una cosa. La verdad que es una de las grandes, yo digo, no sé si leyenda llamarlo de esa forma, pero para mí tiene algo de eso, ¿no, Maxi Rodríguez? Es leyenda para mí. Es una leyenda el fútbol argentino. Bueno, a mí sí. Tiene la particularidad de haber estado en un momento muy determinante para la alegría de un pueblo. A mí me parece que eso lo hace, lo sube a ese estatus. Todos los gritos más fuertes de este país lo tuvo él como protagonista. Entonces, eso me da la sensación que si pasan los años y vos volviste a lograr algo que habías logrado cuatro, cuatro no, ¿cuántos eran años anteriores? 2006, 2014, en esos dos mundiales hizo un gol que gritó un país descontrolado. Además es un jugador que hay un consenso general, no es de esos que es ídolo solo de Newell, lo quiere todo el mundo. Y con otro dato relevante es que, ¿de qué juega? Viste que era un delantero, era un volante, es un enganche, es un carrilero, no sé qué es, es Maxi Rodríguez, juega. Vos lo pones a él y no le tenés que decir nada. Sí, pero tuvo algo siempre que lo caracterizó, que era un mediocampista con demasiado gol, entonces lo hacía ser prácticamente un delantero porque es un arma letal para el ataque. Pero es verdad eso de que ha jugado siempre moviéndose, tal vez por las bandas, pero digamos sí, un tipo que impredecible porque si le dabas un metro le pegaba el arco y si le pegaba el arco muchas veces la ponía a guardar. Última etapa delantero, delantero total en esta última etapa. Su regreso a Newell's también. Se comió algún garrón, ¿no? Me acuerdo, le balearon la casa a la abuela. Me acuerdo un hecho que fue medio público. Se fue a Peñarol un rato y volvió, pero bueno. Pero la rompió, ¿eh? La rompió, lo aman en Peñarol. Lo ama la gente de Peñarol. O sea, dejó un gran recuerdo. Eso también está bueno porque se fue a Uruguay y uno dice, se fue a Uruguay para estar más tranquilo. El tipo la rompió. Leo, digamos que se retira porque quiere, no porque el fútbol lo retire. Digo, se retira porque en un momento dijo que tiene que parar. ¿Cuánto tiene? Ya, tiene que parar. Ya llegando y pisando los 40 es un tipo que tiene que parar la pelota, es lógico. Y uno entiende que es un futbolista que va a dejar una huella, que va a dejar obviamente un... Me parece un mensaje para todos los pibes que empiezan a jugar a la pelota, que es que se puede, pero que hay que ser muy profesional. Y Maxi Rodríguez ha sido siempre muy profesional desde lo que le ha tocado jugar en cada club donde lo hizo. En Europa le fue muy bien, aquí en Argentina también, y le ha ido muy bien con la selección argentina. Así que esta noche, a estadio lleno, 21 a 30, estamos viajando acá con Emir, con Edul. Esteban Edul, el Emir. Exactamente. Y con Esteban, el otro, pero es el que nos lleva. Esteban es el que nos está conduciendo a mi date y está conduciendo a mi... Estamos en la ruta camino a Rosario, arriesguemos kilómetro por aproximación. Para mí están en el kilómetro 220. Para mí están en el 132. 280, Matías. 80. ¿Dónde están? Pará. ¿Qué kilómetro es para vos? Pará que hasta que vea un mojón. 208. Ah, 220, dije yo. Creo que gané por aproximación. Sí, ganaste por aproximación. Arrancas vos el 21. Un fin de semana en Rosario, que estuvo calentito el fin de semana también. Estuvo, sí, estuvo bastante hot. Te encanta. Leo, ¿nos contás un poquito del gol del Bocha? Sí. El gol del Bocha fue una... ¿El penal? No, el otro. No lo vi. No, el otro. Se dio una mezcla de la cucharita Wirtz con un gol que le hizo estudiantes en la Libertadores del 83. Claro. Qué lindo ver al Bocha. Claro, pero el Bocha es espectacular porque lo ves con la pelota en los pies y tiene todo ese mapa en la cabeza que tenía antes, aunque haya pasado 30 años. El tipo es una cosa... Es un arlequín. Es un chaplín. Y tiene para tocar y jugar con la pelota como si fuese que todavía está debutando en primera. Ayer la gente se deleitó, Vietoló. Es un muy buen homenaje porque yo sé que toda la interna política de Independiente da la sensación que opaca y españa todo. Fue un homenaje bárbaro que le hicieron a Bochini. La verdad que el hincha que fue a la cancha, el socio de Independiente que fue, lo disfrutó porque él jugó, porque pudo jugar contra los jugadores de San Lorenzo. Él con los de Independiente hizo un par de goles. Uno, como dice Clemen, fue un golazo por arriba desde la medialuna, arco a la vida del ferrocarril. Es eso. La terminó poniendo por arriba. ¿Se lo debían el homenaje o hubo distintos? Digo, el nombre del estadio es otro debate. Claro, porque le ponen el nombre del estadio, el homenaje tiene que ver con eso. Le han hecho varios a él y a los ídolos a la máxima gloria Independiente, pero este fue especial porque Bochini, es lógico, lo que le faltaba desde aquel discurso, ¿se acuerdan de Diego Armando Maradona? Sí. Cuando fue como técnico, como gimnasia, que dijo, basta, este estadio se tiene que llamar Enrique Bochini. En la noche del 10 también dijo Enrique Bochini. Enrique Bochini. Entonces, quedó eso y es cierto que es un justo homenaje. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Los homenajes se hacen en vida, ¿no? Porque después... Y es campeón del mundo, por más que le haya dicho nomás, es campeón del mundo. Obvio, claro. Es campeón del mundo. Y es campeón del mundo. Y entró contra Bélgica. Y con Independiente ganó alguna copa, ¿no? No, trae. Ganó alguna copa. Y nunca mejor dicho que ganó, pues su influencia fue determinante para que Independiente las gane, no es que era uno más de un plantel, era la figura. Exactamente. Y fue determinante para que Independiente también obtenga aquel recordado título en el fútbol argentino, ¿no? Contra Talleres de Córdoba. El partido que había ocho jugadores, se eludió a cinco. Solo, nada. Eso es legendario también. Todo lo que hablamos de Maxi, del Bocha, entra al mismo lugar. Leyenda. Bueno, pasa que ahora voy a decir algo que no sé si van a compartir, pero es lo que yo realmente pienso. A ver. Que para mí Bochini es el ídolo más grande de la historia de los clubes del fútbol argentino. Mirá, estuvo, fue co-generacional de Alonso Gatti, no sé eso. Para mí es más grande que Alonso Gatti. Pero hay anteriores, porque nunca se fue. Nunca se fue de Independiente. Por eso lo identifica mucho. Claro, por eso para mí es el más grande de todos los tiempos. En el fútbol argentino estoy hablando, para un club. Y esto no estoy diciendo que es mejor o peor. Bueno, cada uno es hincha del club que es, y tiene su ídolo, y tiene su referente, o lo que fuese. Lo que digo es que cuando vas a hacer un análisis global de todos los clubes, él ganó todo lo que ganó y jugó toda la vida con la misma camiseta. Es el único que... No, de Bochini para acá seguro. Yo no tengo idea. Si Rojitas, Amadeo Carrillo, o sea, vas a encontrar jugadores símbolo. Nadie 19 años de corrida con la misma camiseta y ganando tanto. No, impresionante. Y aparte lo que para Independiente significa mucho, pero me parece que con el tiempo también lo que pasó con Diego y con tantos otros ídolos que lo reivindican al Bocha, pensé que hubo algo que trascendió. Digo, ¿cuánta gente lo comparaba Iniesta con Bochini sin haber visto a Bochini? Sí, sí. Porque tenés una noción de cómo jugaba. Bueno, y tiene eso de que no es un tipo odiado por los rivales, es un tipo querido en general. Sí. Es un tipo que ha mantenido siempre un perfil muy bajo, lógico, también su forma de ser, su manera de ser en general. Muy sencillo. Pero que me parece que, exacto, que este homenaje le llega en un momento donde está bien que ocurra eso. Yo soy partidario que el Estado se tiene que llamar, como se llama tu ídolo, y está bien que así sea, porque hay que saberlos tratar, porque son los que dejaron una huella marcada para toda la vida. Esas huellas son incorrables, porque el día de hoy, uno lo ve independiente y dice que el eco de traer despertadores o un intercon, bueno, Bochini gana un montón de esas, que hoy no hay chance capaz que la gane independiente. Y está bien que así sea, porque para algo fue el mejor de todos. Estoy de acuerdo. Lo veía en el video al Chivo Pavoni, y yo creo que Pavoni debe ser, no sé, el segundo ídolo, tercero de la historia de Independiente, vamos a poner, tiene un pedazo de tribuna, o una tribuna que se llama como él, pero digo, tiene ídolos muy grandes independientes, porque son clubes que ganaron mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, incluso se lo dije a Donofrio, le dije en alguna oportunidad, las tribunas, hace falta que llame Belgrano, San Martín, o sea, desde que Cibori, desde que pusieron una Cibori, digo, los ídolos del club, San Martín tiene 500 plazas, 800 calles, hace falta, sí, digo, si querés, empezá a reparar por los más viejos y la Bruna, y yo qué sé, Walter Gómez, Pipo Rossi, o lo que quieras, pero son cuatro sectores, cuatro, tres por sector. Exacto, pero en River, por ejemplo, es un club que es buena esta, porque el estadio se llama Monumental, Antonio Mefucio Liberti, y la verdad, si soy sincero, yo no sé quién puede superar lo que ocurre hoy, pero yo creo que el día de mañana, ¿por qué no se puede llamar el estadio Marcelo Gallardo? Y yo te pregunto, Leo, el estadio... El año que se llama Marcelo Bielsa. Obvio, obvio, me encanta que así sea. Y el estadio de Boca, ¿crees que algún día se puede llamar Juan Román Riquelme? Yo creo que futbolísticamente no tengo ningún tipo de duda, y como dirigente hoy tendrá que demostrar si estuvo a la altura de lo que fue como jugador, y creo que es merecedor de eso también, sí. Si hoy votás entre Riquelme y Maradona, así como en ídolo Riquelme ganó, Maradona 80-20. Lo que pasa es que está construyendo su vínculo en un lugar nuevo, no sé si es el momento para plantearlo, pero alguna vez sí, seguramente. Está bueno que cambien los nombres también. Pero si al estadio el día de mañana, esto lo voy a decir de verdad, hacen un referéndum y ponen la posibilidad de poner al estadio Carlos Bianchi, ¿vos pensás que la gente no va a votarlo? No sé. Yo sé que es... Yo digo esto porque es muy difícil... Nunca hubo referéndum para estas cosas, ¿viste? Siempre se lo ponen al dirigente que se le ocurrió construir, el Amalfitán y el Ducó, digo, solo Bianchi en Vélez puede recontraír. Sí, en Vélez sí. Y la Amalfitán, lo que pasa es que dicen Sacardo, no lo puede sacar. Y bueno, pero es lo mismo que el Monumental con Vespucio Liberti. Ahí solo puede salir para mí si entra una marca, Leo, ya te vamos a dejar hablar. Y la de Ferro, por ejemplo, la de Ferro, el estadio, las tres tiras en Monumental, porque un día lo van a vender para hacer la reforma. Grigol Stadium. Ferro podría ser Grigol o el estadio Jerónimo Zacardi. Claro. Cacho Zacardi también, tranquilo. Y el microestadio León Nascnudel también. Sí, ¿por qué no? El Echaro tendría que ser tranquilo. El Echaro, ya no me acuerdo, era otro prehistoro el Echaro. ¿Y el Rubén Paz, Emi? ¿Ira a ver un partido con Rubén Paz? Yo le pondría Paz, pero creo que todos votarían en Diego Milito. Ah, claro, bueno, de esta vez. ¿Van acá? Sí, sí. No sé que iba a ir a Chango Cárdenas, Pizzo, Coco Basile. No, no. Pero yo me pregunto, Diego Milito... Mostaza Merdo. No hay ningún tipo de chicana. Pero lo de Diego Milito, ¿no es un periodo muy corto de tiempo en comparación con otros ídolos de la historia de Racing? Lo que pasa es que... Milito tiene doble, digamos, doble función y doble mérito, que es dentro y fuera de la cancha. Y quedó inmaculado. Sí, y ganó y con tiempo de distancia. Siendo parte dirigencial y demás, logró el... Te estoy viendo con sonrisita socarrona. No, 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 Leo, yo te digo con lo que está pasando acá. No permitas esto, Leo. No permitas esto. Te voy a decir que... No, no. Vos solo te atajás. No, no. Bien ganado tienes un periodo con la realidad del Inter. Te quiero explicar que Racing tuvo unos años maravillosos mientras vos estabas en el ocaso. Y tienen que ver con este hombre. Le agregó un escobazo en la cabeza. No puedo creer. Te hago una pregunta y aprovechás y yo te voy a... Ah, bueno, yo también. Es cariño, es cariño. Tomate Chocolatini. Bueno, eh... Está muy bien, está muy bien. Es buena la Racing, es difícil. La de San Lorenzo también, eh. Porque el Pipi Romagnoli ganó más que todo, creo. Y no lo veo. San Filipo es unánime. Todos lo quieren. Tiene que tener algo de carisma también. Estadio José San Filipo. Tiene que tener algo de carisma. Algo más tiene que pasar. Sí, San Lorenzo... Le ponen José San Filipo, están puteando desde... Estadio Papa Francisco. Termina... Vigo... Fernando Mieles. El Patón Bau. En realidad, ojo, le decía a Fernando Mieles. Estadio Patón Bau. No se llamaba a Fernando Mieles. Pero bueno. Bueno, Leo. Se va o se queda, Gallardo. Júgatela. ¿Este es de cómo no te mata? No, no, no. No, porque es imposible. Porque yo puedo decir... Claro, la realidad es que ayer se fue sin declarar. Lo que están esperando, obviamente, es que pase. Que pase en estos días. River tiene una final. Va a ser el 18 ante Colón. Esto va a ser por los campeones del fútbol argentino. Sí. Se van a cruzar en Santiago del Estero. ¿Qué es algo? Y te digo una cosa que sigue muy lindo. Yo, si no sigue Gallardo, si no sigue Gallardo, por esta lista de reemplazantes, vamos a ponerle números. Yo voy a tirar un nombre. Edu, vos tirás otro. Yo tiro el primero, Martín Demichelli. Yo tiro el segundo, Eduardo Domínguez. ¿Reemplazantes de Gallardo están tirando? Sí, sí. ¿De reemplazantes de Gallardo? Estamos tirando dos. ¿Me tiramos dos reemplazantes de Gallardo? ¿Qué más querés? Que no están en la agenda, que no están en la agenda mediática, por lo menos. Demichelli es muy bueno. Y Eduardo Domínguez también, porque está la política con boca también. Demichelli viene a dirigir las inferiores de Bayern Múnich, ¿no? El sub-23, algo así. Ed Domínguez está súper calificado. Súper calificado. De hecho, a River lo sufrió mucho, al huracán de Domínguez no le ganó. No sé, lo tenía un poco de hijo. Me sorprendiste con eso. No sé, tiramos dos apecidos por sí, ¿no? Sigue Gallardo, pero Gallardo, acabo de decir que para mí podría llevar el nombre del estadio. Imagínense lo que significa para el hincha de River. Lo estamos diciendo nosotros, que estamos parados en el medio. Lo que digo es qué locura lo que se genera, porque al que venga, qué difícil se le va a hacer, ¿no? Sí, muy difícil. Lo va a hacer todo, porque ayer, yo creo que ayer enfrentó a un técnico que tiene, que tiene, para mí tiene mucho, mucho, mucho más para seguir. Coincide. A mí me gusta mucho, me gusta cómo juegan sus equipos. Defensa juega bien. Es cierto, no le fue bien en Independiente. El Racing le fue un poco mejor. No dejó la mejor imagen en el cuerpo técnico, no él, pero digo, aquel cuerpo técnico que tuvo con Zampaoli en la selección argentina. Pero a mí me parece que de Cachese se ha impuesto, y de buena manera, en lo que es el fútbol argentino, porque da la sensación que sus equipos tienen un porqué. Y ese porqué ayer, en el segundo tiempo, se lo hizo sentir a River. Coincido. Más allá de la despedida de Leo Poncio, que era el motivo, un poco de lo que ocurrió ayer, Leo Poncio se fue de River y se fue como un ídolo, puesta su cara en una bandera que se desplegó en la platea y que tenía los ídolos de River, y fue incluido Leo Poncio. Bueno, quiero decir que viene la semana que viene, ¿no? Viene el martes. El martes de la semana que viene, viene Sebastián Becacese. Viene acá, la verdad, que es una linda charla. Y coincido con vos, porque ganar quieren todos, queremos todos. El tema es elegir cuál es tu método, respetarlo, mejorarlo, aprender. Yo creo que demostró, tampoco se lo puede crucificar porque fue un equipo grande y no le fue tan bien, ¿viste? La verdad que está en el mazo, que no te vaya bien. Aparte hay 20 equipos, o 30 en este caso, no le puede ir bien a todos. Pero creo que él demostró muchas condiciones, sobre todo arreglándose con lo que tenía. Sí, sí, y tengo, y creo que, o por lo menos lo que uno ve, es que todavía es muy joven y en esto de seguir creciendo, es un técnico que sigue avanzando. A mí me da la sensación que tiene más para dar y está bueno. No lo digo por Gallardo, por River, por un futuro, sino que lo digo en general por el fútbol argentino. En medio, por ejemplo, que Boca no se sabe quién va a seguir siendo, si va a seguir Batavia, si no va a seguir. Ah, pero tiene una final ahora. Bueno, está bien, pero Batavia era el reemplazo ideal de Russo y ahora, desde el partido con Arsenal, ya no sirve más. Bueno, se va después, y la verdad que Boca clasificó a la Libertadores, juega con las Talleres de Córdoba, es una final, es el miércoles, y la verdad que Boca tiene que pensar en eso. Y yo creo que si gana contra Talleres, tiene que seguir Batavia, ¿por qué va a dejar de ser el técnico de Boca? No, Mundo Boca es muy exigente y se habla de esto todo el tiempo también, ¿no? Perdés un partido, o jugás mal un partido y ya, ya se empieza a hablar de la salida. Pero bueno, más de lo mismo. Cierro con esto, apasionante final en la Fórmula 1, con Louis Hamilton y con Max Verstappen, que llegaron... Verstappen, quiero que le veas con F. Qué bien. Sí, con F, con F, obviamente. Verstappen, que llegaron hasta la última competencia, sí, la última competencia que serán los emiratos en Abu Dhabi, la semana que viene, con la misma cantidad de puntos, una locura. La mitad de la carrera es en Asia. Se van a cagar a palos. Este fue Arabia Saudita, el otro es Abu Dhabi, antes fue Qatar. Y ayer... Queda alguna fuera de Asia. Quiero sumar algo, Leo, ayer el jeque se quejó del... No. Se quejó del circuito y dijo, esto hay que cambiarlo. A mi jefe el jeque lo que es a la jaqueca. El año que viene hay que cambiarlo, chau, esto es muy aburrido. Se acabó porque el circuito callejero, la verdad, ayer hubo un par de lanzamientos, la carrera volvió a arrancar, esto tiene que ver con despistes y con piloto, con Gonza Conti, nos conocemos bien, a Mazepina hay que devolverlo a Alcarte, Alcarte lamentablemente. Hay un par de pilotos que están para otra cosa. Y Luis Hamilton demostró que es un monstruo, que es un fenómeno. Que por algo se hagan... El mejor. Luisito. El número uno, el siguiente. Pero, 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 pero la última tiene una... Hay que lo ver Luis. Tiene una ventaja Hamilton, tiene el motor, se parece, listo para ganar. Pero tiene una pequeña ventaja Versapen que es que si... Es mazón. Si terminan iguales, si terminan iguales, tiene un punto extra por mayor cantidad de carreras ganadas. ¿Qué significa esto? Se tiene que tirar el auto encima y que nadie se le cuenta. Que se lo va a comer grudo. Ventaja deportiva. Vamos Max. Bueno, y felicitaciones a toda la banda de la 4, a la gente de Ford, por la victoria y por el título, otra vez. Un abrazo enorme. Felicitaciones, Elito. No te gustó, ¿no? No te gustó el automovilismo, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, no soy un consumidor, la Fórmula 1 me parece un circo maravilloso para ver, las transmisiones, están buenísimas. Es hermoso, es un deporte fantástico. Él llega al circo de la Fórmula 1, dicen, sí, claro, claro. Me encanta. Es un deporte fantástico. Te debo ver una carrera entera, eso te lo dejo para vos. Me entero el resultado. Vos nos contás. Me alcanza, vos nos contás si ganó First Up. Un abrazo grande, Leito. Hasta luego, hasta mañana. Hasta, un abrazo. Y se va, entre ruidos de motores, se va el señor Leo.